En la Universidad de la Frontera, más del 20% de los estudiantes son de ascendencia mapuche, lo que representa una variable intercultural de suma relevancia en esta casa de estudios, por lo que es importante el desarrollo de prácticas pedagógicas que apunten a eso. En este contexto, la Universidad de la Frontera, por medio del programa RUPU, realizó un seminario para fomentar la educación intercultural de la Araucanía y de esta forma generar una retroalimentación entre los asistentes. Hoy día estamos inaugurando un seminario que se desarrolla en torno a dos ejes que son principales. Uno, compartir prácticas pedagógicas en contextos interculturales. Bueno, este seminario yo creo que tiene grandes virtudes. La primera virtud que tiene es que logramos que en esta actividad se reúnan investigadores, estudiantes, profesores de distintas universidades del país. Nos acompañan académicos e investigadores de universidades de Santiago, nos acompañan de la Universidad del Lago y otras universidades como la Universidad Austral. Bueno, lo primero, nosotros como departamento tenemos tres proyectos actualmente con la Universidad de la Frontera. Uno, por cierto, con la Universidad Santísima Concepción, con la Universidad Católica de Temuco, asociado al trabajo de inclusión con estudiantes mapuche en este caso. Pero sí es una preocupación del departamento a lo largo de todos nuestros fondos de que el tema intercultural esté presente. Esto ocurre de norte a sur, entonces lo primero es celebrar que aquí haya varias instituciones trabajando. La actividad contó con la presencia de seis expositores de distintos lugares de Chile y el mundo, los que comentaron distintas experiencias sobre la educación intercultural que han tenido con sus estudiantes. Este seminario organizado por el programa RUPUD con apoyo del Ministerio de Educación es una de las acciones que realiza la universidad en el marco del desarrollo, fomento y respeto a la diversidad cultural existente. Hoy día nos reúne y nos convoca un seminario que analiza, que estudia lo que son las prácticas docentes, el ejercicio del aula, del profesor, en contextos de diversidad cultural. Nos acompañan una serie de profesores invitados a distintas universidades de Santiago y del sur de Chile, incluso a algunos profesores del extranjero. Esta actividad está enmarcada en una serie de eventos que realizará el programa RUPUD durante el año y que buscan potenciar la educación intercultural de Temuco y la región.